Hola, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente. Ayer la fracción de diputados del Caribe se reunió con el ministro de Obras Públicas, el director de CONAVI y también la directora de COSEVI, esto para tratar de hablar y de analizar un poco el tema de la Ruta 32, la cual según los legisladores se encuentra en total abandono. Son seis empresas las que están encargadas de darle mantenimiento a esta ruta, pero a pesar de eso, según ellos, fotos le comprobaron al ministro del MOB, Carlos Villalta, que este se encuentra totalmente en un abandono. Según el diputado Luis Vázquez de la Unidad Social Cristiana, los postes abatibles que se habían colocado en la ruta no funcionaron y no, esto porque no están hechos o no están creados de un material que sea bastante flexible para que cumplan la función que es. Además de eso, la demarcación está fallando y el tema de la carretera y el asfaltado no está en las mejores condiciones, pero escuchemos lo que nos dijo el legislador. Hay un compromiso del señor ministro, incluso asignó a un viceministro para que se hiciera cargo en coordinar con el director de CONAVI, la directora de COSEVI, para que antes del 30 de este mes de mayo se dé un mantenimiento oportuno a la vía, limpieza de cunetas, limpieza de alguna rotulación que todavía queda, que con materiales que están en el COSEVI se puede intervenir momentáneamente la vía, porque a él le llamó la atención las fotos que le entregué y sí sabemos que más o menos para agosto tenemos dos intervenciones ya totales para dejar la vía del 100%. En un plazo de acá al 30 de mayo se tendrá que dar solución al tema de la ruta 32, según lo que se estipuló ayer en esta reunión, igual en tema de infraestructura en nuestro país. Hoy conversamos con el director general del Colegio de Ingenieros para consultarle un poco sobre el tema de la carretera San Ramón, ya que ellos también han dado bastantes estudios para la realización de este proyecto y asegura que se sienten un poco decepcionados de que el proyecto no pueda llevarse a ejecución porque las dos entidades no se han podido poner de acuerdo. Sí, bueno, definitivamente como Colegio Federado tenemos una gran preocupación con lo que está pasando con el proyecto de San Ramón, es un proyecto prioritario para el país, nosotros como colegio y junto con también las organizaciones que integran el grupo consenso, hemos dicho reiteradamente en oportunidades anteriores que este proyecto es prioritario que se debe realizar y hemos colaborado con el gobierno de la república en otros momentos en comisiones que se formaron para tratar de implementar todo lo que era la ley del fideicomiso. Cuando se firmó el fideicomiso y se aprobó por parte de la Asamblea, perdón, de la Contraloría General de la República el referendo correspondiente, pues todos estábamos muy contentos de que ya el proyecto iba a iniciar. Ahora estamos en un impas que nos tienen muy preocupados, hay una suspensión de la aplicación del fideicomiso por parte del ministerio, hay una solicitud del Banco de Costa Rica para que se hagan algunos ajustes, no ha habido una respuesta rápida ni un acuerdo rápido entre las partes y empezamos todos a preocuparnos y a sentir que empiezan a haber problemas importantes y que de alguna manera se pone en riesgo el desarrollo del proyecto. Bien, como veíamos en la información, sin duda la infraestructura pública es la que ha tenido más atrasos en este proceso y en esta parte de este año 2017, donde varios proyectos tenían que iniciarse, otros no se han iniciado y además de eso no se le está dando el mantenimiento adecuado a las rutas que ya están en utilización. Esa es la información de mi parte, ustedes tienen más información en el estudio principal de RTN Noticias.